¡Che! ¡Che! ¡Galiche! ¡Siempre! Sé que no eres feliz, se te nota en la cara Cuando te encuentras conmigo te matan las ganas Y aunque digas que con él estás muy bien Que te llena de cariño, de placer No te olvides que fui tuyo, te conozco como a nadie No me engañas Sé que no eres feliz, tu mirar te delata ¿Cómo eres para explicar que has venido por nada? Si no sigues por tu fuerza, admitelo Te hizo falta mi cariño, mi calor Pero es tarde, ya no eres nadie en mi vida Por favor, olvídalo Pero antes de marcharte no me abrace Que tu perfume me puede delatar El mundo no paró cuando tú te marchaste Y otra persona ocupa tu lugar Pero antes de marcharte no me abrace Que tu perfume, ella lo conoce bien Que es el mismo que en mi almohada tú dejaste Aquella noche que le entregué Tanto que yo te quise Y tú, y tú, y tú, y tú Sé que no eres feliz, tu mirar te delata ¿Cómo eres para explicar que has venido por nada? Y si no sigues con tu fuerza, admitelo Te hizo falta mi cariño, mi calor Pero es tarde, ya no eres nadie en mi vida Por favor, olvídalo Pero antes de marcharte no me abraces Que tu perfume me puede delatar El mundo no paró cuando tú te marchaste Y otra persona ocupa tu lugar Y otra persona ocupa tu lugar Pero antes de marcharte no me abrace Que tu perfume, ella lo conoce bien Porque es el mismo que en mi almohada tú dejaste Aquella noche que le entregué mi querer Pero antes de marcharte no me abraces Que tu perfume me puede delatar El mundo no paró cuando tú te marchaste Y otra persona ocupa tu lugar Pero antes de marcharte no me abraces Que tu perfume, ella lo conoce bien Porque es el mismo que en mi almohada tú dejaste Aquella noche que le entregué mi querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!